suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like francisco domínguez brito aspirante a la presidencia del partido de la liberación dominicana prd lanzó críticas contra el actual gobierno del partido revolucionario moderno prm señalando que la corrupción alcanzó niveles alarmantes durante un acto en la capital domínguez brito declaró este gobierno nada en bus haciendo referencia a lo que considera una profunda descomposición moral y administrativa en la gestión pública el ex procurador general se refirió específicamente a recientes escándalos relacionados con la adquisición de semáforos lo escribió como un episodio digno de cárteles de drogas o mafias cilicianas en que impera la extorsión y el chantaje según domínguez brito la administración del prm está paralizada por el temor y el pánico lo que ha impedido cualquier acción concreta para sancionar estos actos de corrupción gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias